En general, sobre qué es lo que van a tener estos talleres de verano. Primero, vamos a tener la oportunidad, nosotros como agrupación, de recibir nuevamente a niños, jóvenes, adultos, en cualquier nivel de preparación, para estar y convivir con ellos dos semanas. Esas dos semanas empiezan el 25 de julio y terminan el 6 de agosto. El 25 de julio arrancamos ya esta participación, atendiendo, esa es la pretensión, a dos grupos de preescolar, que ya están diseñados para recibir a dos grupos de preescolar, que es la convocatoria más reciente que tuvimos que abrir por la demanda. Tenemos la intención y las ganas de trabajar con niños de categorías infantiles. Estos niños de preescolar son de 4 a 6 años. Después abrimos la categoría infantil de 7 años a 12. Aquí es donde podemos recibir niños que hayan bailado o que no tengan ninguna referencia de danza. Y es importante aclarar que no nada más van a ir a clases de danza, van a tener en estos talleres de verano la fortuna de hacer danza folclórica, danza contemporánea, ballet clásico, danza urbana. Y hay categoría principiante, intermedio y avanzados. Regularmente la categoría de avanzados es donde hemos descubierto talentos, niños de talento a los que hemos invitado y que hoy nos ayudan y conforman con el ballet folclórico infantil. Entonces por eso los talleres de verano para nosotros son muy importantes, porque es donde tenemos la posibilidad de encontrar a estos nuevos talentos. Y en la categoría juvenil también tenemos esa gran fortuna y también abrimos las puertas para que puedan llegar principiantes, puedan llegar gentes con un poco ya de referencia o gente que tenga ya mucha experiencia o una experiencia basta para estar en un nivel avanzado. También en la categoría juvenil detectamos talentos lógicamente para el grupo oficial que conforman nuestro ballet folclórico. Y en esta ocasión, ya por tercer año consecutivo, vamos a tener los cursos especiales, que eso nos tiene bastante motivados porque logramos traer después de muchos años, puede venir y nos puede aportar al Departamento de Danza una gran maestra, una institución de la danza contemporánea a nivel internacional, que es la maestra Christine Deikin. La maestra Christine Deikin va a estar con nosotros dos semanas. Una semana se va a enfocar a trabajar con el ballet folclórico, con maestros y compañeros del Departamento de Danza. y otra semana va a estar con la posibilidad de una semana de trabajar abiertamente, ahí se va a abrir al público para que puedan venir a tomar clases especializadas en técnica Graham con esta personalidad. Ustedes en su información que les dejamos en esas bolsitas que están ahí, y es para ustedes, adentro viene un disco informativo y viene mucho más referencia de toda esta información.